Hola a todos, este es el segundo vídeo en el cual me dejo ver, el primero ha sido con mi hija hace un ratito, en el cual como digo me dejo ver después de pasar la neumonía que he tenido y que aún estoy con secuelas en el pulmón izquierdo, pero parece que poco a poco voy mejor. Por favor, mañana a 19 tengo una visita en el hospital donde me daban el resultado de una prueba que me hicieron la semana pasada de mi enfermedad que tengo, mi enfermedad cerebral, de la arteritis de Horton, una prueba que duró tres horas y que me hicieron cientos de fotografías de todo el cuerpo para detectar, bueno, si está todo bien, si tengo la suerte y Dios me ayuda de que todo sea correcto el domingo, me iré a Sevilla, 10 días, y si la prueba sale algo negativo, pues obviamente me tendría que quedar aquí en Barcelona para hacer el tratamiento que me digan los médicos. Una ranchera de Chucho Monge, esta que voy a cantar, que se la quiero dedicar a todos vosotros, a mis amigas y a mis amigos, obviamente en especial a los amigos y amigas de México, pero para todos en general. Vamos. Que Dios te jude, te jude, te jude, te perdone, que el sol te abrace o termine en su calor, y que la estrella que es radiante te persigue, te llevas fuerte o se apague solo Dios. A Dios le dije muchas veces ya mi quejas, lo que le duele, tus infamias a mi amor, y vi el milagro que a tu amor revivir me peca, si tengo fuerza a olvidarte soy yo, que di del alma lo más grande y más preciado, mis sentimientos, mi fe, mi negocidad, y hasta la vida sin pensar te hubiera acabado, que al fin y al cabo te había dado el corazón. Ya que te sueño, ni llorando, me desvejo, de vez en cuando tu recuerdo es un fulgor, ni te maldigo, ni castigo pido al cielo, se está muriendo con tu amor de este dolor. Ni te perdono, ni te odio, ni te quiero, y te quiero, creo que el mundo como ayer es de los dos. La paz del alma no se cumple con mi dolor, la paz del alma la regala solo Dios. Pero la paz del alma no se cumple con mi dolor. Llega, la paz del alma no se cumple con mi dolor.